Sigue la polémica en Apopa después de que el Consejo Municipal destituyera a Santiago Celaya como alcalde en funciones, porque supuestamente usaba recursos públicos para su campaña. Él asegura que sigue en su puesto porque la decisión es ilegal. No puede una persona suplente hacer una convocatoria, sino que es a través del artículo 48, número 3, que el alcalde tiende en las facultades para hacer la convocatoria. Fue avalada por el síndico municipal y los demás que éramos propietarios, entonces se sabe que el síndico municipal tiene un cargo que puede él convocarnos a reunión. Silvia Monteagudo, quien fue nombrada como nueva alcaldesa en funciones, sostiene que todo se realizó porque hay varios proyectos atrasados por culpa de Celaya. Que se dedique a su campaña con honestidad y transparencia y no que se ocupen los recursos de la alcaldía. Pero Santiago Celaya está dispuesto a demandar a los ocho concejales que lo destituyeron. Nosotros ya tenemos un equipo de abogados que está trabajando para justificar que esta reunión que hicieron es arbitraria. Mientras el tira y encoge continúa, ambos se consideran alcalde en funciones y no están dispuestos a dar su brazo a torcer. David Cruz, Telenoticias 21.